Para tener el control de evitar las riñas que terminan con la vida de los involucrados, 30 CAI de la policía en Medellín están funcionando como centros de atención, prevención y mediación policial. Las riñas en Medellín son el detonante de muchos de los homicidios en la ciudad. Este año se han reportado 23 casos, uno más que el año pasado. El porcentaje de homicidios hoy en la ciudad obedece más a un tema de intolerancia que a un tema de actores criminales, sin decir que todavía se presentan, frente a no poder dialogar, frente a alguna adversidad o alguna confrontación con su vecino. Para atender ese tipo de situaciones, los CAI están funcionando en un plan piloto como centros de atención, prevención y mediación policial. Donde tenemos toda la oferta institucional para llegar más rápido y oportuno a la comunidad, para poder generar la solución a los diferentes conflictos y sus necesidades allá en el terreno. La alcaldía va a colocar al servicio psicólogos, trabajadores sociales, abogados para que acompañen esa mediación y esa conciliación. La invitación es para que se acerque a estos lugares y con la mediación de la policía encuentre una solución pacífica a los conflictos.